Popurrí con sabor a fortaleza, a bailar A bailar Recordemos con mucho cariño a sus grandes éxitos Que grabáramos como la potencia musical Fortaleza en Tamuz, Veracruz Con mucho cariño, homenaje a mi tío, el señor Nereo García Y recordando sus grandes éxitos, uno de los temas de nuestro segundo disco ¡Se llama La Playa! ¡Todo mundo baila! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¡Ya se engancharon! ¡Seguimos adelante con el concurrido Sabora Fortaleza! Tercer volumen, melodías originales del maestro Domingo Sandy Valleza Se llama Bailando con Sandy ¡Todo mundo baila! ¡Sa, sa, 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 Sandy! Bugs Van Paragruz Bugs Van Paragruz ¡Ey! ¡Ey! Bugs Van Paragruz Bugs Van Paragruz Bugs Van Paragruz ¡Sí! ¡Ey! Y muevan nuestro brazo Báinalo Monterrey, así se baila con la potencia Báinalo Monterrey, así se baila con la potencia Báinalo Monterrey, así se bailan Báinalo Monterrey, así se baila con la potencia 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 Báinalo Monterrey Báinalo Monterrey, así se baila con la potencia Báinalo Monterrey Báinalo Monterrey Báinalo Monterrey, así se baila con la potencia